¡Hey! ¿Qué tal chicos? Chicas, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Dragon City Chicos, este video va a ser super interesante, así que espero que lo veas hasta el final Y gente, recuerden que estoy vendiendo todo tipo de cosas, puedo venderte el base divino, puedo venderte orbes de dragones fuertes o lo que sea Simplemente escribeme en privado, lo voy a dejar en la descripción de este video Y chicos, continuamos El video es muy llamativo porque se llama Ventajas y Desventajas del Wifi Off Amigos, me tienen como el YouTuber Wifi Off, menos mal No me tienen como el YouTuber Hacker, o el YouTuber Mentiroso, o el YouTuber CritBait, ¿no? Me dicen el YouTuber Wifi Off y hay que decirlo pues, sé manejarlo bastante bien Lo primero es, ¿qué es el Wifi Off? ¿y para qué sirve? El Wifi Off simplemente es hasta una mala recepción o tú mismo agarrar por acá Darle por acá Y apagar el Wifi y no tener ningún tipo de señal Y vas a decir, oye pues, ¿y eso de qué ayuda no tener señal? Coño, explícame, o sea, no comprendo Sin Wifi no puedes hacer absolutamente nada No Eso no es cierto Eso no es cierto, simplemente hay que aprender a manejarlo El que aprende a usar Wifi Off, gente, es que tiene una gema del tiempo Lo paraliza Y si falla, puede intentarlo otra vez Es que literalmente es una maldita locura Es el poder más injusto que se puede tener por acá, pero muy, muy injusto Por ejemplo, gente Vale, vamos a poner un ejemplo Confirmamos que no tenemos Wifi No entramos ni en la alianza No entramos nada No tenemos Wifi Vale, no tenemos Wifi Vamos a poner este hipotético caso Quieres comprar unos cofres Por acá De Fenix Y quieres saber qué te toca Sin gastar gemas Por lo menos Tipo gema del infinito, ¿no? O sea, pam Que si no te gusta Retrocedes el pasado y listo El Wifi Off te da ese poder Por ejemplo Entramos Tú quieres decir Oye, pues yo quiero que me salgan Fenix Vale No quiero que me salgan Comodines legendarias Sencillo Haces el Wifi Off Apagas todo Te confirmas que no tiene Wifi Vale El Wifi se quita Veinticinco segundos Después de apagarlo Y recolectar varias cositas Abres esto Y cuando lo abres Aunque no tengas Wifi Se abre el cofre O sea, es una maldita locura Y eso Ayude en cualquier cofre Bueno, cualquier cofre que no sea de paga de dinero real Por ejemplo Podemos comprar este Como se ve por acá Y podemos también comprar estos Si no te gusta Tú le das hacia atrás Y vas a decir Ernesto Estás gastando Muchas gemas Tranquilos chicos Esto tiene siempre una solución Y por ejemplo Por ejemplo Que Vamos a ver Que podemos hacer Pues vamos a hacer un combate Un combate que sea imposible Un combate Muy difícil Vamos a poner este combate Con mi equipo normal Pues es un combate Bastante guay La verdad Está bastante bonito Pero vamos a hacerlo Con dragones Que me cuesten Dragones que tú dices Bueno Puedo ganar Pero se me complica Se me lía Y eso es lo que vamos a hacer ahora Estamos buscando dragoncitos Vamos a poner Legendarios Tuki tuki Y vamos a poner un mítico Bueno La verdad que es locos Me parece bien Ah la verga Que es ese Si me equivoco en algo gente Vamos Yo creo que Con un leyenda corrupto Lo hago bastante gotica Así que vale Posiblemente Muera Pero esa es la idea Porque este video Es de wifi off Y este video Es para enseñarles Los trucos Le he dicho todo Es completamente todo Y si hay Un youtuber Que puede enseñarle eso Especialmente soy yo Vale Soy yo Lo primero que vamos a hacer gente Es El turno extra Como dije Este video Cagada 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 Cuidado Que un A ver Es que el wifi off Es muy peligroso Te puede ayudar Pero a la vez Te puede joder Bastante Bastante Vale Hacemos fisura tectónica Como dije Posiblemente Pierda Efectivamente Pues Tiene toda la pinta La verdad Tiene toda la Jodida pinta Vale No puedo hacer colmillos Es un gran problema El no lo mato Pero con otro Pero con otro Pero con otro más Si Vale 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 Enseñando quien manda Coño Claro que si Enseñando quien manda Pues vale No me gusto este resultado No me gusto este resultado Así que Lo que vamos a hacer Es Agarrar Salir del juego Cuando se sale del juego Recuerden siempre salir del juego A ver Salir del juego Cerrarlo completamente Ninguna pestaña abierta Por favor Ninguna Y ya ahí procedes A encender el wifi Luego que cierras Toda la pestaña Vale No sean cabrones Tienen Luego de cerrar el juego Gente Luego Tienen que prender El wifi Si lo enciende Con el juego En segundo plano Se les va a olvidar Y la van a cagar Y ahí Entra de nuevo El juego Vale Vemos que no hay nada Y entramos No me acuerdo Cuantas gemas Habíamos gastado Pero a mi Habíamos gastado Fácil 200 gemas O sea Una locura Cualquier cosa Lo estoy poniendo en pantalla Y vamos a ver Si regresan las gemas A ver En teoría Perfecto Perfecto Wifi off Excelente Y como vamos a ver Que realmente funcionó Tengo El dragoncito Este Vivo Si te das cuenta Diep Vivo Tengo todas mis gemas De nuevo El progreso No fue guardado Por ende Si haces Estos pasos Tienes un poder Tienes un poder Increíble En tus manos Es que Y no No es baneable O sea Tu tener una mala recepción De internet No es baneable O sea Sería lo último Dragon City O sea Sería Una maldita locura Simplemente Es un método Muy bueno Gente Muy bueno Porque si no Puedes ganar Un combate Puedes Verlo En varios Distintos Universos A ver En cual universo Puedes ganarle Y te da Muchas oportunidades Literalmente Las veces Que tu quieras Simplemente Tienes Que hacerlo De muy Buena forma O hacerlo Bien Mejor dicho Hacerlo Bien Ahora Que desventajas Te da El Wifi Off Ninguna El Wifi Off No te da Ninguna Desventaja Ahora Hay dos cosas Que te pueden Perjudicar Un poquito Uno Si eres Youtuber O sea Como yo El Wifi Off Te van a decir El señor Wifi Off Y dos Si Lo haces Mal Lo haces Mal Puede ser Un alma De doble filo Tienes que hacerlo Bien Tienes que hacerlo Bien Gente Porque si no Te vas a poner Gastar a lo tonto Así Y al final Se te olvida Cerrar la pestaña Y se te complica Se te complica Y tomar por culo Gente Tomar por culo Pues nada chicos El poder del Wifi Off Es un poder Bastante grande Es como una gema Del infinito La gema del tiempo Es que Es una maldita locura Puedes retroceder Adelantar Las veces que tu quieras En ningún tipo De chasquido Como Thanos Y ningún tipo De consecuencia Así que te viene Bastante Pero bastante bien No solamente Para cofres No solamente Para combates También gente Para ver si llegas Al final De cualquier cosa De estas Así asegurarte Y no cagarla Ver A ver Hay guías No Hay guías De youtubers Que te dicen Bueno pues Esto cuesta tanto Pues vale Si tu no ves Esos youtubers Con Wifi Off Puede ver Más o menos Cuanto se te va En cada camino Y eso es una locura Porque así te aseguras Y dices Bueno pues Irme por este camino Es una filiada ¿No? Por ende Me voy a ir por otro Con el Wifi Off Cierra tus cosas Pipipi Luego enciende el Wifi Y excelente Y tienes todas Tus gemas De nuevo Pues nada chicos Yo no hablo de hacks Simplemente Enseño Lifehack De la vida Lifehack Más de uno aquí Más de uno aquí Estoy seguro que lo hace No me toquen los huevos Cabrones Estoy segurísimo Pues nada chicos Dicho esto He cruzado el video Espero le haya ayudado Y claro que si Que era el objetivo De este video Y nos vemos En la próxima Amigos Por eso yo hago Tanto video con Wifi Off Por eso Porque hoy Subí un video Del Permahirida A rango 5 Y si se dan cuenta Mi permahirida No está a rango 5 Bueno a ver No se ve por aquí ¿No? Pero bueno A ver Busco permahirida Por acá Está a nivel 40 Con Wifi Off Efectivamente Porque quería verlo A nivel 70 Sin gastar Nada Sin gastar Bueno Gasté gemas Pero con Wifi Apagado Así no se guarda El progreso De hecho esto chicos Espero le haya ayudado El video Espero que le haya gustado Suscribete Si lo estás Loco Suscríbete al canal Que es totalmente gratis Y nos vemos En la próxima Chao Chao Gente Chau 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 Gracias.